¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quiero cantarte mi amigo y hermano Porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños Y con este canto demostrarte los deseos de mi corazón Quiero desearte toda la dicha de la vida Que sean cumplidos tus anhelos desde arriba Y que permanezcas por siempre en el Señor Y que por los siglos te guarde su amor Quizás para muchos será un día más Tal vez para otros es algo natural Sé que para ti es la felicidad